Por un momento me acordé cuando estábamos bien. Antes de Pedro, cuando éramos novios. Vamos a salir juntos de esto. Por las noches me despierto y me entran ganas ir a verlo a su cama. Un día Pedro le pidió a Violeta que fuera novio, ¿sabías? ¿Qué vamos a hacer con suegro entonces? A ver si uno se siente solo y quiere estar con alguien. No ha llegado. Se quedan en la calle entonces. Vale, se quedan en la calle. Amanda está haciendo otras cosas. Ella está intentando tener una vida en medio. Es solo que está muy solo. ¿Y qué le gusta? La nieve. ¿Le gusta la nieve? ¿Qué piensas? No sé. Si nosotros somos felices, él no existe. Es enfermo, pero me lo estás quitando. No te lo puedo quitar porque él está aquí con nosotros. Ya lo perdimos a él. No lo perdamos nosotros. No te lo puedo quitar. Gracias por ver el video.